Fuera de, hasta un teniente de la policía me dijo, oye Omar, pero háblate algo que lo amé. No salen de aquí, de, 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 frente al cuartel también ahora, frente al cuartel ahí, se hay mutafón de, 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 de acá. Debo decir que ese coronel me pareció una persona muy decente. Aquí di que lo están acabando muchísimos programas, pero yo hablé con él y me enseñó varias cosas y, y... Buena tarde. Buena. Bueno, no habla, lo voy a sacar porque hay que hablar de una vez. Miren señores, este, este puede ser el tema de hoy, men. Medio ambiente, este puede ser el tema de hoy. Medio ambiente le había dado a los productores y agricultores que están en el Valle Nuevo. Tres meses que justamente se cumplieron en el día de ayer para desalojar Valle Nuevo, que es uno de los centros donde nacen, eso, Valle Nuevo en Constanza, donde nacen los principales ríos o una parte importante de los ríos más importantes de República Dominicana y es un parque nacional, que se supone un área protegida que hay que proteger porque no podemos caer. El año que ha caído Haití, que está desolado, desértico. Miren, lo de Haití, después tenemos que hablar ese tema. Eso es una cosa increíble lo de Haití. Hay que cruzar los dedos porque lo de Haití es una cosa, es un estado fallido, como quiera que se vea, y todo el mundo ahora está sintiendo la preocupación de Haití. Porque los haitianos ya se han dado cuenta que allí no hay vida. Allí no se produce nada. Eso es un colapso. Once millones de habitantes, una desgracia, que ahí no hay. Entonces esa gente no se van a dejar morir. Van a salir para Estados Unidos, para Centroamérica, para República. Yo me llevo un reportaje de una pareja de haitianos que lo deportaron. De esos que intentaron cruzar para Estados Unidos y que estuvieron en Chile también. Y eso da grima escuchar. No, ellos dicen que se vuelven otra vez porque es que en Haití no hay nada. Porque esa gente, el crimen de ellos independizarse como la primera república negra y romper con la esclavitud lo primero en América. Francia no le perdonó eso y a diferencia de otros países, de otras colonias que se independizaron y tomaron el rumbo del progreso. O por lo menos, si usted analiza lo que era República Dominicana 40, 50 años atrás y lo compara ahora. O cuando era colonia. Pero Haití se ha quedado atrás. Haití no ha podido hacer un Estado. No tiene instituciones. Es un desastre. Eso vive de la caridad pública. Y esa gente, eso hay que estar claro. Ellos no se van a dejar morir. Si esta es la vía de ellos, ellos van a venir para acá. Y Haití está controlado por bandas armadas criminales. Criminales. Y gente sin educación, la mayoría, sin costumbre. Que no por eso hay que discriminarlo. Porque son seres humanos, ¿eh? No por eso hay que discriminarlo. Y ustedes vieron como el mundo se alzó en contra de Estados Unidos. Que utilizando los tiempos de la esclavitud con un lazo, dándole el latigazo para... Eso lo condenó todo el mundo. Fue tan contundente la condena. Que el presidente Joe Biden tuvo que pedir excusa. Y decir que va a haber consecuencias. Para los que cometieron esos actos salvajes contra los haitianos. Y los haitianos le recordaban que Estados Unidos se construyó con inmigrantes. Y es verdad. Naturalmente. También uno entiende que cada país es soberano. Esto es un problema complejo. El mundo tiene una situación difícil. El presidente Abinadé dijo, la solución de Haití no puede ser a costilla de los dominicanos. Porque la República Dominicana es un pueblo pobre. Con muchísimos problemas. Y los que saquearon Haití, esas grandes potencias como Estados Unidos, Francia y el propio Canadá. Son los que tienen que cargar con la solución del problema haitiano. Que además son ricos. Que además tienen mucha tierra. Canadá es un territorio de millones de kilómetros. Estados Unidos todavía cabe muchísima gente. Entonces, pero ellos fue que despedaron. Dicen que en el palacio donde están los reyes, la reina Isabel en Inglaterra, hay madera preciosa de la que le robaron a ese pueblo Haití. Los colonizaron. Pero entonces los haitianos no pudieron construir un estado. Era la colonia más rica. Dicen que Haití era tan rico. Oigan esto. Cuando Francia lo dominaba. Haití era tan rico que era más rico que las trece colonias que hoy son Estados Unidos. Que las trece colonias que dominaba Inglaterra. Lo que hoy se convirtió en Estados Unidos. Haití era más rico. Haití tenía ochocientos y pico de especies de ingenio azucarero. Cuando República Dominicana, la parte española tenía ciento y pico. Y Haití producía de todo. Y había de todo. Y cuando se independizaron. De ahí no han pasado. Y entonces no hay forma de enderecer ese país. Y las instituciones allí no funcionan. Y allí no hay seguridad para nada. Entonces, cayendo a lo de Valle Nuevo, que ciertamente hay que recuperar. Para nosotros no cae como está Haití. Hay que preservar el medio ambiente, el ecosistema. Nuestros árboles, nuestros bosques. Y impedir que allí se hagan cabaña. Que los ricos vayan allí a penetrar esas áreas. Pero tiene que haber una voluntad política. Porque en una ocasión, Domínguez Brito quiso hacer eso. Y se volvió una porquería. Y no cumplió con una resolución de sacar todos los productores de un área protegida tan importante como Valle Nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver si finalmente Este gobierno y particularmente el ministro del medio ambiente va a cumplir esa palabra, esa promesa que le dieron, le dieron tres meses para que esa gente desalojen a Valle Nuevo. Y esto se pueda convertir en una verdadera área protegida. Como son los Haitíces. Y como son otros parques nacionales. Que hay que preservarlo. Hay que evitar que lo destruyan. Porque ese cambio climático y ese calentamiento global que nosotros vivimos de manera continua hablando de cómo la temperatura ha subido, de cómo el calor es más fuerte, cómo los huracanes son más fuertes, cómo se presentan eventos a destiempo, en tiempos que no hay época ciclónica. En sitio. ¿Tú te imaginas? ¿Ustedes se imaginan que en Nueva York hubo huracán? Que eso nunca se había visto. Eso es fruto del cambio climático. Eso es fruto del calentamiento global. ¿De qué? De todas esas diabluras que el hombre le hace a la naturaleza. Entonces vamos a recuperar eso. Vamos a recuperar los ríos. Que los ríos en este país lo han convertido en una porquería, lo han destruido. La grancera, con la complicidad de funcionarios, de políticos. Vamos a preservar nuestros parques nacionales. Vamos a hacer conciencia. Miren, el Senado aprobó Loma Miranda Parque Nacional. Ojalá el presidente Luis Abinadez. Eso fue una lucha de este pueblo. Que hay que felicitar al pueblo dominicano. Que se puso los mejores hijos e hijas de este pueblo. Que mantuvimos una lucha permanente. Este programa fue un bastión de que Loma Miranda se convirtiera en parque nacional. Y otros sectores que se movilizaron, hicieron campamento en Loma Miranda. Eso hay que preservarlo frente a estas devoradoras empresas que lo único que le interesa es sacar oro, sacar níquel, sacar y dejar esto vuelto a una porquería. En la balanza se pone oro y agua. Hay muchos ambientalistas. Hay muchos. Tengo que decir, muchas figuras que entienden. Y hasta el presidente ecuatoriano, en una ocasión Rafael Correa, dijo que sí, que el oro, el petróleo y la minería, sí, pero eso es un continente. Esto es una islita rodeada de agua. Ecuador es un continente que se puede vender el lujo de muchas cosas. Pero nosotros somos una isla. Porque muchos quisieron decir, ah, que porque Rafael Correa dijo allá, entonces nosotros no podemos convertir este país en una porquería.